Hacia Me huele el cuerpo a treite de coco Conjunto a Jem Provocator te pone loco N.C. y el Hachi de Morocco Medite se te nota el gym si lo reboto Me parece que nos hemos tirado media vida Aprendiendo el sexo Conmigo hace cosas que antes matía Y yo con él lo acepto Me tiene encendida Ta duro Conmigo hace cosas que antes matía La película blanca con pedrería Me gustan los pies y que rico lo ha